Un hecho de sangre conmovió a los habitantes de Puyo. Dos adultos mayores, Germán Efraín Méndez Riera, de 82 años, y María Juana de la Paz López, de 62 años, fueron asesinados en su propia vivienda en el barrio La Merced. El hecho habría ocurrido durante las horas de la tarde, pero recién sus familiares se percataron a la medianoche de manera circunstancial. No sabemos qué mismo pasó, solo mi sobrina ha pasado y a las cuatro de la tarde ha visto una puerta de la calle abierta y las otras cerradas, y ha oído bulla adentro, pero no sabíamos más qué estaba pasando. Y ahora a la madrugada mi sobrino ha estado pasando y en Ciampato, y ha visto la puerta abierta, la de acá, y la televisión a todo volumen. Y le ha llamado a la mujer, ha dicho, anda, dile a mi mami que venga a verlo, porque el abuelito está con la televisión a todo volumen, pero la puerta está cerrada. Y a eso ha ido a ver a mi hermana, y han venido ellos, la sorpresa ha sido para ellos que se topan con los dos cadáveres allá adentro. Escenas que reflejaban el profundo dolor que generó este suceso entre sus familiares, se vivieron mientras la policía judicial y el fiscal de turno recababan cualquier información e investigaban el escenario donde se realizó ese macabro acontecimiento en pos de encontrar algo que les permiten causar la misma para dar con él o los autores de ese violento asesinato. Bueno, estaban aquí en su domicilio, el uno ha estado en el dormitorio ya de cúbito ventral y la señora ha estado en un sillón también ahí recostada. Ya parece que ha sido de varias horas porque ya estaban un poco, habían rigideces cadavéricas. Bueno, son varias las heridas, pero ya en el momento de hacer la autopsia de ley vamos a determinar con el médico forense cuántas heridas son. Por su edad y condición de salud, difícilmente se cree, los fallecidos habrían podido hacer algo para defenderse de la agresión. ¿Cómo iban a defenderse? Mi papá hace unos seis meses le dio un preinfarto y él estaba ya una piernita, no manejaba bien y luego trabajaba solo una piernita. ¿Cómo iba a defenderse? Estaba ya inútil. Doña María igual, una señora enferma. El momento del suceso, la familia de los fallecidos no tenía mayor información de cuál pudo haber sido su móvil, aunque temen que haya sido protagonizado por alguna persona que mantenía una deuda pendiente con don Germán Efraín Méndez. Daban el dinero a intereses y a veces muchos no les pagaban. Ellos sacaban esas cosas, algunos les dejaban cosas buenas, algunas cosas viejas. A veces mi papá decía, hijita, lo que me van engañando, van dejando un equipo. Y apenas ese rato prendió y después yo ya voy a prender, ya no prendió, ha estado ya todo podrido por dentro. Y así les iban sacando el dinero, les iban llevando. Los familiares de las víctimas piden que este hecho no quede en la impunidad y se encuentre al o los responsables del suceso para aplicarles la máxima sanción conforme lo previsto en la ley. Yo lo que le pido es que esto no quede impune, que esto, la ley, nos ayuden a localizar a estos sinvergüenzas, porque no puede quedarse la muerte de mi padre y de mi madre a esta impune, porque así como hacen ahora, así mismo andarán haciendo. Los vecinos del lugar comentaban que, lamentablemente, Puyo dejó de ser una ciudad segura por acciones violentas como esta. Lo que antes sus habitantes conocían solo por lo que se informaba de lo que sucedía en otras partes del país, hoy también ya conviven con situaciones violentas que alteran su tranquilidad y seguridad.